Lo que pasa es que, yo digo, hay que estar vivo para escuchar cosas. Una gente que ya tiene casi dos años de gobierno y todavía le están echando la culpa al gobierno anterior de lo que está pasando. Ellos no se dan cuenta que cuando ellos salieron del gobierno, aquí había 24 horas de luz en todos los barrios del país. Y gracias a Dios, porque en la pandemia cuando se encerraron todos los dominicanos, todo el mundo aquí, en este país, los encerramos, había luz para entretenerse viendo muñequitos, viendo películas, y con un abanico, los que tienen esos abaniquitos, y con algo que tenían aire, teníamos todo eso, y ellos ya son como el rey mida que todo lo que toca lo destruye. Ahora ellos destruyeron ese bien que le dejó el gobierno del PLD o el gobierno del PLD de Milo Medina a este país. Es penoso lo que sucede. Yo pienso que en esta gestión de gobierno, la República Dominicana corre el riesgo de perder hasta su nombre de República Dominicana a pobre país, porque el pueblo ha sido atacado por el alto costo de los precios, la inflación, el precio de la combustible, los medicamentos por la nube, y ahora entonces estamos siendo atacados por los fuertes apagones. Esto es algo insólito, que el pueblo ya no está acostumbrado. Son innumerables las pérdidas que se dan cuando en la República Dominicana se encuentran apagones, porque ya las cadenas productivas están concentradas y están armadas en base a esa estabilidad con la energía que dejó el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso, que el PLD... El presidente que dijo que eso era de año, yo pienso que hay ineficiencia en la producción, no sé si en la producción o en la ejecución, pero el gobierno tiene que ponerle caso, porque si hay una cosa que la población... Hay tres cosas que mueven la población al gusto, que es el alto costo de la vida, los apagones y el agua. Esas son tres cosas fundamentales para la gobernabilidad. El gobierno tiene que emplearse a fondo con esos tres puntos. La delincuencia es otra cosa, pero ya se van acumulando y se van asomando cosas que yo creo que hay que ponerle cuenta, porque los pueblos van aguantando y van aguantando y cuando realmente sienten el malestar, explotan. Entonces yo pienso que las autoridades deben emplearse a fondo en esos cuatro puntos. En esos cuatro puntos son fundamentales.